Y siguen las recriminaciones al proceso de concurso de subsidio para la adquisición de tierras por indígenas en la Conadi, que dejó en su última versión a más del 95% de beneficiados en Cautín y solo un 5% en la provincia de Mayeco. En esta oportunidad fue el consejero regional Juan Carlos Beltrán y el diputado Jorge Ratke, quienes se sumaron a las críticas que hace unos días atrás hiciera la gobernadora de Mayeco, después el intendente y más tarde el diputado Chaín. A parte de asignarse menos cantidad de recursos, existen menos proyectos presentados. Algo está pasando en la Conadi, la Conadi no está cubriendo efectivamente las necesidades de toda la región en forma pareja. Pero esto es inaceptable, no puede ser que un 95% sea para Cautín y un 5% para Mayeco, si es vergonzoso. Y no pueden decir que no hay postulaciones, si la gente tiene que hacer un tremendo sacrificio para postular. La buena noticia es que todas las críticas dieron resultado, según el diputado de C, Fuad Chaín, quien aseguró a Ufro Radio que nuevos recursos frescos llegarán a la provincia de Mayeco. Hoy día me reuní con el ministro de Desarrollo Social, con el ministro Barraza, y me ha dicho que esto se va a corregir, que va a ser una asignación especial de recursos para la provincia de Mayeco. Y de esta manera los que salieron beneficiados de la provincia de Cautín van a mantener sus subsidios, su asignación, pero se van a entregar, todavía no me puedo decir cuánto, está viendo cuánto va a ser el monto, pero un par de miles de millones de pesos. Con ello nuevamente se ve cuestionada la dirección de la Conadi, encabezada por su actual director, Alberto Pizarro, el cual cada vez tiene menos respaldo político y suma cada día nuevas críticas a su gestión. Gracias por ver el video.